Primero que nada vamos a tomar en cuenta lo que nuestras autoridades educativas tienen como indicaciones. Regresaremos hasta el momento que ellos así lo consideren pertinente. Con respecto a nosotros en la escuela, como manejamos edades diferentes, vamos a tomar todas las debidas precauciones y además vamos a hacer que nuestro personal se prepare para recibirlo. Todos nosotros vamos a tener la capacidad para poder tomar en cuenta cada una de las indicaciones. Primero que nada vamos a cuidar la salud de nuestros chicos y el personal y una de ellas es precisamente esto. Estamos haciendo las separaciones, vamos a tomar en cuenta desfasar los horarios de los chicos, ya no tendremos la misma cantidad en un mismo salón y los horarios los moveremos de acuerdo a las necesidades, los días y los horarios. La cuestión de por qué esto es primero, porque si se reactiva todo lo que son los trabajos, donde las mamás dejan a los niños, guarderías, tienen que llevar a la escuela, todo ese tipo de lugares. Aquí es una escuela de inglés, pero en el transcurso de este a lo mejor la mamá dice aquí voy a descansar, lo llevo a la escuela dos horas en lo que yo me descanso en mi jornada de trabajo y todo eso. Vaya, la finalidad es de que los niños estén protegidos. Pueden variar, pueden cambiar las formas. Es la ventaja que tenemos del PBC y el higiene, porque es el plástico, podemos hacer las formas que ellos quieran. O la misma gente que digan, obvio no, la gente que no tenga recursos, sabes qué, pues ocupamos para una señora, ocupamos para esta escuelita, para esta guardería. Son un promedio de 8 a 10 niños por salón, los vamos a poner a la mitad, 4 o 5 nada más por cada salón, para prevenir y mantener la sana distancia. Nos hemos mantenido en frecuente comunicación con ellas. Primero que nada, le hemos pedido que los niños no tengan miedo, que tengan información, que nos preocupemos como padres por darles información para que cuando estemos juntos tomemos todos el riesgo, sí, pero también por educación, la sana distancia. Desde el momento en que los padres los trasladan, ya venían preparados, cubrebocas, con su vasito de agua propio, aunque aquí tendríamos también cómo darles servicio, pero lo primordial es en casa, para dar continuidad aquí. Al igual, cuando salgan de aquí, tomar todas las precauciones de higiene. Deseamos que todo sea para bien. No podemos detener la educación, pero sí podemos educarnos para tener una mejor vida y salud.